Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Notivision, la revista. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Los invitamos desde ya para que nos acompañen durante estas dos horas de mucha información. Vamos a iniciar con un tema muy relevante y es sobre cómo generar esa reactivación económica tan importante en nuestro país, combinado con el teletrabajo que también ha sido bastante importante en esta época. Y es así como nace un emprendimiento que busca precisamente generar espacios y lugares de trabajo que permiten que las personas puedan generar mayor productividad en sus trabajos. Para hablar sobre este emprendimiento que tiene el nombre de GoCrane, se encuentra con nosotros de manera virtual. El señor Ronald Wallstein, él es cofundador de GoCrane. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Ronald? Buenos días, Beatriz. ¿Cómo está? Un gusto saludarlos a todos. Igualmente. Don Ronald, iniciemos conversando. ¿Cómo es que nace este emprendimiento? Ok, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Primero que nada, a ver, GoCrane nace producto de mi propia experiencia hace aproximadamente unos dos años atrás, más o menos. Yo antes tenía uno de un negocios, tuve que cerrarlos, y pues me tocó también cerrar la oficina. Y paralelamente, simultáneamente, tuve la oportunidad de certificarme como coach para emprendimientos. Entonces, como no tenía oficina, pues me tocó ir a trabajar o dar los servicios de coaching en cafeterías y restaurantes. Entonces, para una persona que siempre estuvo trabajando de una oficina, pues me pareció muy interesante cómo la gente iba a trabajar ahí. Entonces, y me encontraba con diferentes tipos de profesionales trabajando en un restaurante, en una cafetería, llamémosle gente en mercadeo digital, arquitectos sacando planos, vi entrevistas de trabajo. Vi un montón de gente que, pues, simplemente se llevaba la computadora y se ponían a trabajar. Entonces, así me la pasé como por un año, año y medio, y iba abarcando diferentes lugares, ¿verdad? Iba afuera del área metropolitana, empecé a ir a hoteles, que los encontré súper cómodos para ir, lugares de coworking, cafeterías, restaurantes. Entonces, pues, me pareció oportuno crear una red de establecimientos en el cual la gente que está o que le gusta ir a trabajar a una cafetería o un restaurante por diferentes razones o espacios de coworking, tengan esa red de lugares, pero que te den un beneficio o un descuento en el consumo, ¿ok? Esto, pues, sumado que cuando uno iba, el trato que a uno le daban, era un trato normal, bien, ¿verdad? Sin ningún problema, pero no era como un trato especial, sobre todo que uno lo veían, pues, de manera seguida, ¿verdad? Entonces, pues, se me ocurrió crear esta plataforma inicialmente bajo este beneficio, sumado a otros tipos de beneficios adicionales, ¿verdad? Que es este, que las personas o los miembros pueden hacer networking entre ellos, ¿ok? Con el fin de que ellos, las personas puedan hacer algún tipo de encadenamiento, ¿ok? Sobre todo bajo el enfoque del emprendedor. Sumado también otros beneficios que hayan en eventos presenciales o virtuales, sobre todo en el tema de educación continua para los distintos miembros, ¿no? Ahora, se vino la pandemia, ¿ok? Y junto con la pandemia se incrementó el teletrabajo. O sea, ya estos simplemente se disparó, mandaron a las personas a las casas a trabajar y justamente GoCrain, para las empresas, para la gente que está en teletrabajo, se convierte en una opción, ¿ok? Sobre todo que ahorita la flexibilidad laboral, ¿ok? Es este, la, pues, la nueva norma, ¿verdad? Y sobre todo que el ecosistema cambió y que las personas encuentren otra red de lugares para los cuales podemos ir a trabajar y, ¿por qué no a disfrutar? Claro, por supuesto, bueno, una muy bonita iniciativa. Pero hablemos ahorita específicamente del nombre, ¿por qué deciden colocarle este nombre de GoCrain? Ok, bueno, ese nombre tiene tres características, básicamente de Go, de inglés de ir, CR de creatividad y IN de innovación, ¿verdad? Sabemos de que cuando uno va a una cafetería o a un restaurante, simplemente existe un efecto que nos permite concentrarnos mejor. O sea, es como que de pronto tenemos en la casa nuestras distracciones, también a veces en la oficina y a veces necesitas que ocupo irme a un lugar a dedicarle tiempo a esto, ¿verdad? Yo solito o reunirme con alguien específicamente para hacer un trabajo. Entonces, realmente cuando uno va a un lugar de estos, ¿verdad? Existe una... o sea, nos permite ser más productivos, ¿ok? Entonces, de ahí la... hay mayor creatividad en lo que hacemos, nos inspiramos más, hay temas de mayor novedad en nuestro trabajo y así pues somos más productivos. Es como cuando uno dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a tal lado porque voy a concentrarme mejor, ¿ok? Entonces, y realmente eso pasa, ¿ok? A veces uno tiene como un checklist de tareas en la oficina y llega los lunes y son 15 y va por el punto 3 y de repente tiene la interrupción. Entonces, hasta ahí quedas en el día. Y ahí sale como que sabe que ocupo irme a todo lado a concentrarme más. Entonces, de ahí la opción de ir a esos lugares, ¿no? Claro, por supuesto. Y que aparte, como ustedes lo decían, pues aquí no le gustaría trabajar, ¿verdad? En un ambiente, por ejemplo, de naturaleza o con una vista al mar, por ejemplo. Entonces, esa es una opción también que pueden tener las personas. Ahora, usted hablaba de la importancia que es el lugar de trabajo para la productividad. Y bueno, ya se ha demostrado que, por ejemplo, las personas que visitan diferentes lugares, pues tienen un gran aumento. ¿Ha sido usted, pues, parte de este cambio de lo que es una oficina, por ejemplo, a pasar a un ambiente más ameno? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues ha sido una experiencia muy rica porque uno puede estar variando de lugares, ¿ok? A veces el estar yendo, si estás siempre yendo a una oficina o a tu casa, siempre es la misma rutina. O sea, no estamos sustituyendo esos lugares, pero sí estamos queriendo ampliarlos y que la gente encuentre otros lugares para ir. Y de pronto ir a trabajar a un hotel fuera de San José por un fin de semana o entre semana. Ir a una cafetería, que realmente nos gusta ir porque hay buena comida, hay buen ambiente. O queremos ir a un lugar porque es pet-friendly, entonces vamos con la mascota y nos quedamos trabajando ahí. En fin, la idea es que la productividad siempre nos acompañe. vayamos donde vayamos, ¿ok? Y ahí la idea nació así. Sí comentarle que, pues, conforme uno va mostrando este emprendimiento, mucha gente, pues, le encuentra otro tipo de usos. O sea, por ejemplo, me dice, ¿y qué pasa si yo uso esta plataforma simplemente para ir a disfrutar? ¿Ok? Pues, sí, igual lo puedes hacer. Ok, este, si quieres ir a un restaurante y con tus seres queridos a pasar un buen rato, también lo puedes hacer, no pasa nada, ¿verdad? No es como que si vas con, no te vas con la computadora, no te dejan entrar o no te dan el descuento. Igualmente sucede con el sector de estudiantes de universidad, ¿verdad? Que a veces lo ves frecuentando en un restaurante o una cafetería, ¿ok? Se van ahí con los compañeros y van ahí a estudiar y, claro, está, es otro mercado en el cual uno, uno, pues, aparece y la gente, pues, este, se da cuenta de los beneficios que brinda. Claro, por supuesto. Ahora bien, don Ronald, ¿cómo es que funciona en sí esta plataforma? Ok, la plataforma funciona así. Si ustedes se meten, la plataforma está totalmente abierta, ¿ok? Este, y ustedes pueden navegar por ella por donde ustedes gusten, ¿ok? Entonces, existe una sección que se llama Busca tu lugar favorito, donde ahí las personas pueden ver, en este momento hay como 194 lugares al día de hoy registrados, ¿ok? Y las personas pueden filtrar o pueden personalizar su búsqueda, ¿ok? Podemos, quiero buscar restaurantes en X provincia, que sean pet friendly, que tengan café tal, etc. Eso lo pueden hacer perfectamente, ¿ok? Así con cada uno de los establecimientos y cada uno de ellos tiene su anuncio, ¿ok? Tiene su perfil y ahí ustedes se dan cuenta los descuentos que ofrece cada establecimiento, ¿ok? La plataforma ofrece dos tipos de membresía. Uno se llama Plan Explorador y otro se llama Plan Emprendedor, ¿ok? El Plan Explorador tiene un precio nada más de 5 dólares al mes, ¿ok? En el cual cada establecimiento coloca y dice claramente cuál es el beneficio o descuento del Plan Explorador. 10%, 15% de descuento cada vez que usted viene, etc. Igualmente en el Plan Emprendedor, el Plan Emprendedor cuesta 10 dólares al mes y las personas dentro de los anuncios de cada lugar se dan cuenta qué descuento está ofreciendo para el Plan Emprendedor. El Plan Emprendedor obviamente lo tiene más caro, da un beneficio adicional o más alto que el Plan Explorador. Y pues cabe destacar que el primer mes de la persona es gratuito y ya automáticamente la persona a partir del primer mes recibe su recibo de membresía, ¿ok? Y el segundo y el tercer mes ahí en adelante. Con respecto al recibo de membresía, simplemente es ese recibo que te llega al correo electrónico y es el que debes de presentar en el establecimiento para que te den el beneficio o el descuento que ellos colocaron en el anuncio. Realmente es muy sencillo el uso y la manera en que la persona puede llegar a actuar, a ser miembro. Claro, por supuesto. Usted nos ha hablado en lo que se pueden visitar desde hoteles, cafeterías o diferentes lugares, pero ¿en qué lugar de nuestro país están ubicados? Ok, estamos ubicados básicamente en todo el país, ¿ok? Cada vez se meten más y más lugares, hay muchos lugares en el GAM, ok, en el área metropolitana y estamos hablando ahí de restaurantes, cafeterías, hoteles, ok, los hoteles hay en su gran mayoría, los hoteles brindan inclusive descuentos en el hospedaje, ok, no solo en la alimentación. Tenemos espacios de coworking y creamos una, también hay dos secciones adicionales que son salud y bienestar, que son gimnasios y centros de entrenamiento justamente para darle un poquito de equilibrio o balance en la rutina diaria, ¿verdad? Y hay gimnasios pues bastante buenos ahí que la gente podría aprovechar y igualmente les dan beneficios y descuentos. Entonces, sumado a eso también aliados comerciales que vienen a apoyar en la gestión diaria de la persona o en el día a día. Excelente. Bueno, dentro de lo que pudimos observar en la página web se menciona también la oportunidad de hacer socios comerciales. ¿Cómo funciona este IT? Ok, los 194 establecimientos que están ahí, los aliados comerciales, ok, Nosotros tenemos, como le llamo yo, un triángulo de solidaridad, ok. ¿En qué consiste esto? Nosotros, nuestro fin es que a ellos les lleguen miembros o gente a consumir a esos lugares, ok. Entonces, para los aliados comerciales, obviamente hacemos un pequeño filtro, ok, de los establecimientos que tengan Wi-Fi, que tengan un tipo de beneficios, ok. Y, simplemente, si ellos están interesados, llenan un formulario, un contrato y ya los logramos colocar. Ellos no tienen que pagar absolutamente nada, es gratuita la afiliación para los establecimientos, porque eso va en, para ser solidarios, ¿no? O sea, sabemos de que en estos momentos, pues, la situación económica no está nada fácil, ok. Entonces, justamente lo que queremos es traerles miembros a ellos, este, y que lleguen a consumir. Y nada más lo que les pedimos a ellos es que coloquen un par de descuentos o beneficios para los miembros que lleguen ahí, ok. Igualmente, el, lo que mencionaba, que es como un triángulo de solidaridad, y los otros dos es, uno es, obviamente, hacia el miembro, que son, realmente, membresías muy, muy económicas, ok. Que, básicamente, las, puedes, este, se hace la inversión, realmente, las es muy rápido, las sacas, jugámoslo así, ¿verdad? Y la otra es hacia las empresas, que también el segmento corporativo, el segmento empresarial, que nosotros hacemos, este, planes ya a nivel grupales, ok. Entonces, si empresas tienen, no sé, de 20 personas en adelante, o, perdón, 5 personas en adelante, les hacemos planes, este, diferenciados, donde, obviamente, bajamos el, el precio de la membresía por volumen, y así, eh, sus colaboradores tengan otras opciones para las cuales puedan ir a, a trabajar y, obviamente, también disfrutar. Ajá, perfecto. Eh, las empresas que quieran ser parte de esta plataforma, tienen que cumplir algunos requisitos, por ejemplo, me refiero, conexión a internet, que es sumamente importante en, en esta época. Pues sí, ese es un elemento básico, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente que, que va a trabajar en los lugares, este, desea estar conectados, ¿ok? Eh, y eso es un elemento esencial. Eh, obviamente, o sea, los demás elementos son elementos adicionales o amenidades que ellos, este, ofrecen. Pero sí, el elemento básico es este, es la, es la, es la, es el, es el Wi-Fi, ¿verdad? Y, eh, inclusive, el establecimiento podrá colocar, aparte de eso, sus propias condiciones especiales, si así, si así lo desea. Por ejemplo, aplie, eh, restricciones o, más bien, beneficios que la gente dice, no, o sea, yo no quiero que, aquí prefiero que se me queden consumiendo y, en vez de que se me vayan a otro lado, ¿ok? Eh, entonces, este, ellos pueden hacerlo así y, más bien, a veces les regalan como un café dos por uno, para que se queden o, o, más bien, otros, eh, pues dicen, hagámoslo esto de lunes a viernes. Sí, también lo podemos hacer de lunes a viernes. Usted nada más lo coloca ahí y ahí aparece la información. Pero, básicamente, eh, ellos, inclusive los, los, los comercios, eh, uno sube el anuncio y ellos toman posesión del anuncio. Nosotros les mandamos las credenciales y ellos, si quieren, están modificando la información que ellos tienen ahí. Sumado a eso, que también aparece la información de sus redes sociales, página web, eh, teléfono, horarios, etcétera. Claro. Por ejemplo, ¿existe algún máximo de tiempo en el que las personas puedan trabajar en esos lugares o, o no existe ese máximo o mínimo de tiempo? No, no existe. O sea, si usted, por ejemplo, quiere ir a un restaurante que está apilado en la plataforma, usted quiere ir de lunes a viernes o en el plazo que el establecimiento colocó, o sea, ejemplo, de lunes a viernes, usted puede, si quiere, va de lunes a viernes a ese lugar, ¿ok? Y se puede ir a trabajar y a consumir, ¿ok? Claro está que el, la, la, el requisito es el consumo, no es que se puede quedar ahí haciendo, eh, sin consumir nada, ¿ok? Este, eh, entonces, no está limitado a una cantidad de horas en la membresía y no está cantidad, eh, restringida una cantidad de, de, de lugares que puede ir nada más, este, al mes. O sea, está totalmente abierto. Eh, en caso que, eh, el, el lugar quiere poner un tipo de restricción, está colocado en las condiciones especiales. Por ejemplo, qué sé yo, el, el descuento aplica de, eh, de tres a cinco a la tarde, por ejemplo. Pero eso son, yo te diría que eso son mínimo, muy poquito los que colocan un tipo de restricción así, ¿verdad? Pero la mayoría está, eh, más bien están como anuentes o, o queriendo recibir personas a, eh, a estos lugares, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y bueno, ya para ir cerrando, por ejemplo, si alguna persona desea adquirir este servicio de la plataforma o bien formar parte de la plataforma, si es algún comercio, ¿cómo puede comunicarse con ustedes? Ok, este, si es, a ver, si es un miembro que quiere afiliarse, ok, eh, todo el proceso de membresía lo puede hacer directamente desde la página, ok, sin ningún problema, ok. Ahí está, coloca sus datos, ok, y luego ya puede, este, recibe, coloca, pues, sus datos de la tarjeta de crédito, el primer mes es gratuito, y luego ya se le validiza el cobro mes a mes, ¿verdad? Realmente el proceso es muy, muy sencillo, ok. Ya a nivel de, eh, de, por ejemplo, de comercios o restaurantes, cafeterías que quieren formar parte de la plataforma, lo que deben hacer es, eh, mandar un correo a, eh, info, arroa, gocrane.com, ok, eh, se le trae a, bueno, info, arroa, g de gato, o, c, r, e, i, n, punto com, ok, o enviar, eh, un, un WhatsApp al, al, al número, eh, un segundo para dártelo, que es el 62, 91, 36, 12, te repito, 62, 91, 36, 12, igualmente en la plataforma hay, eh, su sección de contáctanos, ok, y ahí lo pueden comunicar, y también está el, el, el iconito ahí, eh, de, de WhatsApp, entonces perfectamente pueden, eh, escribirnos por ahí. Perfecto, muchísimas gracias, don Ronald, por compartir con nosotros este, eh, bonito, importante emprendimiento, le deseamos los mayores de los éxitos. Muchas gracias, Beatriz, y espero que, eh, sea en beneficio, eh, de todos los costarricenses, y también, pues, extranjeros, los no amados digitales, ¿verdad? Claro. Este, que vengan a Costa Rica, y encantado de, 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 de escucharlos, y esperamos de que, eh, podamos todos, este, beneficiarnos de esta plataforma. Sin duda que así va a ser, don Ronald. Un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Nosotros hacemos aquí nuestra primera pausa comercial, pero quédese con nosotros porque tenemos temas muy interesantes. Comercial del 4 al 15 de mayo, aproveche descuentos especiales, asesoría técnica, lo mejor en insumos agrícolas. Visítenos, somos Cope Tarrasú Suministros. A mamá, le gusta el café fuerte, típico tueste oscuro. En cambio, papá, es más tueste medio. Eso sí, con unas gotitas de leche. Y a mi abuela, Emma, solo le gusta el tueste oscuro. Tía Ana, es la más rara. Una vez que se prepara su tueste claro, le mete un hielo. A mi novia, en cambio, me encanta el café que yo preparo, con cualquier tueste. Somos familia Gurbete Copredota. Una experiencia en cada tueste. ¿Cómo sincronizar el control remoto de su cable digital con su televisor? En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Para sincronizarlo, siga las siguientes instrucciones. Paso 1. Apague el televisor con su respectivo control remoto y presione la tecla TV del control remoto de su caja digital una vez. Paso 2. Frente a su televisor, presionar la tecla Z hasta que quede fija la luz indicadora. Paso 3. Coloque ambos controles uno frente al otro y presione la tecla roja Power del control del televisor. Paso 4. Ahora presione la tecla Z del control de la caja digital. Paso 5. Apunte el control de la caja digital hacia el televisor y verifique que encienda correctamente. Y listo, lo logró. Ahora sincronicemos el volumen. Paso 1. Presione la tecla Z del control de la caja digital hasta que la luz indicadora quede fija. Paso 2. Coloque los controles uno frente al otro y presione la tecla del volumen del control de su televisor y la tecla Z del control de la caja digital. Y compruebe que ya puede bajar el volumen. Repite el mismo procedimiento para subir el volumen con la tecla de subir volumen. Con su control sincronizado, ahora es más fácil usar su caja digital y su televisor. En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Para cualquier consulta, contáctenos al WhatsApp 8392 2525. Juntos podemos. Compruebelo. Compruebelo. Mi mamá conoce. Somos Coopetarrasú. Solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Hoy tu mundo se ilumina. Enciendes la vida con los dedos. Preparas tu café. Te comunicas. Y todo esto es posible al utilizar la electricidad. Pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma. Sin electricidad. Con mucho costo. Y un poco más lento. Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro. Que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo. Nos heredaron comunidades con energía. Con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. Coopesantos. Juntos podemos. La opinión, el análisis y la polémica siempre estarán presentes en Tertulia de Fútbol. Con café. El invitado del día. El aficionado opina. Esto y mucho más. Todos los viernes. A partir de las 8 de la noche. Por Canal Alta Visión. El canal exclusivo de Cable Santos. Tertulia de Fútbol. Con café. Su programa deportivo. Continuamos con más de Notivision La Revista. Y vamos a hablar de un emprendimiento que ya anteriormente nos ha acompañado. Pero que decidimos invitarlo nuevamente. Para que nos hable un poco de cómo ha sido este proceso de la pandemia. Y también pues ahora la renovación de su menú. Que ya ahora es un poco más amplio. Bueno. Y les hablo de José Ballestero. Él es dueño y también trabaja en el emprendimiento de Los Santos. Así que bienvenido José. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias Beatriz por la invitación. Y es un placer estar aquí con ustedes. Bueno. Hablando un poquito de todo este tema. Ahora de la pandemia. Hablábamos fuera de cámaras. Que ha sido bien complicado para todas las personas y los emprendimientos. Pero en particular también para ustedes. ¿Cómo fue todo este proceso? Sí Beatriz. Ha sido yo creo que para todos. ¿Verdad? A nivel personal, laboral. Ha sido pues un año difícil. Fue como un freno de mano ¿Verdad? De un momento a otro veníamos pues con el food truck muy bien. El año pasado yo siempre cuento esta historia de que teníamos la agenda llena. Todos los meses ¿Verdad? Y bueno se viene la pandemia. Estábamos listos ya para lo que es la Expo Café. Entonces decidimos como familia y por las medidas ¿Verdad? Que puso el Ministerio de Salud que era totalmente entendible en ese momento. La dejamos quieta ¿Verdad? La microbus, el proyecto. Intentamos con el servicio express que resultó muy bien. Pero en el tema de la microbus pues la dejamos parqueada en la casa ¿Verdad? Por un buen tiempo. Y bueno aquí estamos. Yo creo que la pandemia nos ha servido a todos los emprendedores y a nivel general a hacer más ¿Cómo se puede decir? A innovar un poco. Innovar sí. Sentarse, innovar. Un día escuchaba en una charla que daba un señor emprendedor de que el que no ha innovado en pandemia pues definitivamente ahí se va quedando atrás. Sí. Entonces. Totalmente. Hay que innovar y hacer bien los números y bueno aquí estamos. Bueno y ya poco a poco han ido retomando ¿Verdad? Ya tengo entendido que ya volvieron a sacar el food truck. ¿Cómo es que se llama? Clementina. Clementina. Ya nuevamente está por las calles de aquí de nuestra región. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Así es. Bueno. Como le digo nos sentamos como familia a ver qué íbamos a hacer ¿Verdad? Porque hasta el momento lo que es el tema de food trucks, eventos masivos, conciertos, ferias, no está en el activo de nuevo ¿Verdad? En el país. Entonces y yo creo que va un poquito ahí largo ¿Verdad? Que se vuelva a activar ese tema de las ferias, conciertos. Pero decidimos por este año estacionarla en el parqueo óptimos. Ahí estuve hablando con don Ricardo, sí. Un día llegó un amigo que se llama Johan, que ahorita ahí está trabajando en la microbus con la familia. Johan es una persona que la conozco desde hace, desde que llegué aquí en la zona. Es un muchacho muy emprendedor y que le gusta mucho lo que es el tema de cocina. Y pues ahí nos sentamos a hablar ahí en el negocio y decidimos abrirla. Le di la oportunidad a él para que emprendiera también a nivel personal, a nivel de familia. Ay que interesante. Entonces, porque me salieron otros proyectos personales que me impedía estar 100% con la microbus. Entonces entre los dos decidimos ayudarnos, yo le sigo ayudando a él, el tema de las hamburguesas pues sigue la misma receta, sigue las mismas hamburguesas y innovamos en un menú más amplio. Ok, perfecto. Johan es, ¿Cuál es el apellido? Johan Calderón. Ok, él también tiene ¿Verdad? Un food truck, ¿Es así? No, él trabaja conmigo. John, sí, que le contaba ayer, también que le mando saludos a John. John va a estar con nosotros, él tiene un food truck de golosinas, él es de Santa María de Dota y yo creo que Beatriz y siempre se lo he dicho a usted que y ahora más hay que crear alianzas y tenemos que ayudarnos entre todos y apoyarnos para lograr salir adelante. John va a estar unos días en el parqueo también con sus golosinas, entonces para invitarlos a todos, ¿Verdad? a que nos visiten. Con el menú pues es un menú muy variado, vamos a tener desayunos, un almuerzo al día, tenemos un pollo frito muy rico, tenemos también lo que son desayunos, almuerzos. Qué interesante, ¿Verdad? Eso es una novedad porque anteriormente, ¿Verdad? Las hamburguesas deliciosas, por ahí tenemos también el pollito y las papitas que se ven súper ricas. Sí, vieras que sí cuidamos mucho el tema de las papitas, un pollo frito muy rico, que lo hacemos ahí en el food truck, tenemos un almuerzo y tenemos también poco a poco ir innovando en el menú, tenemos un almuerzo al día también, vamos cambiando día por día, y abrimos el jueves pasado y de verdad que estamos muy contentos. Vieras que la gente está muy contenta, nos han apoyado mucho, y bueno, y agradecerles también por todo el apoyo, ¿Verdad? ¿Están todos los días, José? Sí, vamos a estar todos los días, vamos a estar todos los días de ocho de la mañana, perdón, de siete de la mañana a nueve de la noche, fin de semana, dependiendo, cerramos un poquito más tarde. Vamos a tener siempre el pollito, vamos a tener las hamburguesas, y bueno, y si quieren también, tienen algún evento familiar, ¿Verdad? Pues también podemos ir, sin el food truck por el momento, porque sí lo tenemos estacionado, el proyecto es estar por el momento con el food truck estacionado, y una vez que ya la pandemia, porque ahora tenemos que ir moviéndonos conforme se va moviendo la pandemia, ¿Verdad? Totalmente, así es. Lastimosamente, entonces dependiendo cómo se mantenga la pandemia, íbamos ya en eventos y en fiestas, pero también tenemos ese servicio. Perfecto, y continúa con el servicio express. Seguimos con servicio express, a nosotros, bueno, nos llaman de Santa María, de San Pablo, entonces siempre contamos con el servicio express durante el día y la noche, y hay lo que ocupen, con mucho gusto. Perfecto, bueno, entonces, repasemos un poco el menú, ¿Tienen desayunos también? ¿Tienen almuerzos? Desayunos, sí, es que a las personas les ha gustado mucho los desayunos, siempre tenemos un pinto, un huevito, queso. Tenemos empanadas, tenemos un almuerzo al día, que casi siempre lo estamos poniendo en la página, ¿Verdad? Tenemos las hamburguesas, pollo frito, burritos, papanacho, entonces, vieras que innovamos por ese lado, para tener un menú ya más variado y no tener solamente las hamburguesas, que hasta el momento... Sí, sí, es que sí, antier me comí una que tenía tiempo de no comer, y sí, digo yo que es que es muy rica, ¿Verdad? Perfecto, entonces, José, si quiere empezamos por el platillo de aquí para hablar propiamente de cada uno de ellos. Sí, tenemos, bueno, este plato del día fue de hoy, ¿Verdad? Ayer teníamos un cazado, antier teníamos un arroz de la casa muy rico, los días jueves tenemos un pollo en salsa blanca, con hongos, verduras y su arroz, también una ensalada aparte y su respectivo refresco, ¿Verdad? Tenemos las hamburguesas, la famosa coffee burger, que es la que trae la salsita de café, ¿Verdad? Claro. Que también nosotros, pues, vendemos la salsita de café y las tortas en San José. Ah, súper interesante. Nosotros llevamos en unas cajitas, llevamos en unas cajitas lo que es la hamburguesa, y vieras que eso sirvió mucho, cuando están las medidas más estrictas, sirvió mucho para que la gente, pues, en familia armara su hamburguesa. Ah, qué interesante. Y hasta el momento la seguimos llevando a San José, que tenemos varios clientes, y la salsa café, y el pollo frito que de verdad tienen que probarlo, es que es un pollito muy rico, es un pollo que yo a Johan siempre le he dicho que le queda como apenas, ¿Verdad? Esa receta del pollo. Tenemos con sus respectivas papas campesinas, y la campesina, que es una hamburguesa muy perseguida por la gente, esta trae la torta, trae el queso, mozzarella, huevo frito, tocino, chimichurri, frijoles, y las demás hamburguesas, ¿Verdad? Repasemos las demás hamburguesas, José. Ok, la que tenemos es la picosa, la picosa trae aros de cebolla, trae salsa chipotle, lechuga, tomate, la tropical que les gusta mucho, es la que trae piña, una salsita mostaza a miel con su cebolla morada, tocineta, también tenemos la de pollo, que esa de pollo es muy rica, es una pechuga de pollo empanizada, con la salsa especial de la casa, con su queso, lechuga, tomate, tocino, y me está haciendo falta una. Son bastantes, ¿Verdad? Sí, sí, la tradicional, es un menú, dirás, que es muy variado, hamburguesas, y bueno, dirás que nos ha ido muy bien con la reapertura de la micro. Y agradecerle a Richard de Optimus también, a la municipalidad, al Ministerio de Salud, que siempre hemos tenido el apoyo, ¿Verdad? Por supuesto, totalmente. Bueno, ahí está apareciendo el Facebook de Los Santos, así los pueden encontrar, ¿Verdad? En Instagram también. De Los Santos en Instagram, o al teléfono, pueden hacer pedidos al teléfono mío, que es el ocho ocho cincuenta y nueve treinta y nueve siete cuatro. Perfecto, entonces todos cordialmente invitados también, para que puedan darse la vueltita, o si no, por exprés. Así es, y agradecerle a ustedes, Beatriz, al canal, que siempre nos han tomado en cuenta, ¿Verdad? Desde que iniciamos con este proyecto, y que gracias a ustedes, siempre hemos podido enseñar los productos. Con muchísimo gusto, para eso estamos, y el mayor de los éxitos en esta nueva apertura. Muchas gracias. Perfecto, hacemos aquí una pausa comercial, pero quédese con nosotros, porque regresamos con otro tema muy interesante. Martes de Feria, descuentos especiales en variedad de productos. Aproveche mayor ahorro en los productos del día. Todos los martes son de Feria, en Copetarrasú Supermercados. Feria agrocomercial del 4 al 15 de mayo. Aproveche descuentos especiales, asesoría técnica, lo mejor en insumos agrícolas. Visítenos, somos Copetarrasú Suministros. Si hablamos de café, a toda la zona de Los Santos se le denomina Tarrasú. Y es una región que se distingue por la pureza y la calidad de su gente. Personas amables, sencillas, emprendedores, y sobre todo sonrientes que enamoran al mundo. Además de su naturaleza, altura y la riqueza de sus suelos, que hacen de café buen día, el genuino Tarrasú. La respuesta solidaria la damos todos. Yo compro en mi comunidad. Si usted tiene un negocio o emprendimiento, queremos apoyarle. Hablemos. Envíenos un video y se lo pautaremos de forma gratuita. Puntos podemos hacerle frente a la crisis sanitaria. Para más información, contáctenos. Una iniciativa de Coopesantos. ¡Qué alegría! Volver a celebrar con mi pueblo. Porque él siempre nos espera. ¡Volvamos a casa! En Coopesantos, le servimos como usted y su carrito se lo merece, con un servicio ágil de 24 horas en la gasolinera. En Repuestos, siempre le solucionamos sus problemas, con conocimiento, experiencia y servicio. Además, le brindamos el mantenimiento general que su vehículo necesita. Aquí le chineamos su carrito. Somos Coop de Terrasur, solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Continuamos con más información. Bueno, y en esta época, invertir y ahorrar es algo sumamente importante. Pero, ¿cuáles son esos errores comunes que nos pueden hacer fracasar en este proceso? Bueno, para hablar sobre este tema, se encuentra con nosotros de manera virtual la señora Adriana Escalante. Ella es coordinadora comercial del Grupo Financiero ACOBO. A quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, doña Adriana? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Doña Adriana, bueno, ¿por qué es que la mayoría de personas, primeramente, le cuesta tanto ahorrar y también invertir? ¿Qué es lo que sucede? Claro. Existen, pues, errores comunes que a veces no nos damos ni cuenta, que los aplicamos y ni siquiera nos damos cuenta. Y el más importante es no tener un plano. A veces nosotros dentro de nuestro presupuesto ponemos todo lo que son los gastos fijos, los gastos variables, pero no hacemos el incluir en ese presupuesto el ahorro que es tan importante. ¿Qué es el primer paso? Es decir, no voy a gastar tal vez tanto y eso que no voy a gastar mejor lo voy a ahorrar. Ese es el primero, no tener un plan, no tener un presupuesto para poder definir cuánto de mi presupuesto voy a dedicar al ahorro. Eso es lo más simple, el principal error que cometemos por lo general. Porque el dinero se va, ¿verdad? Como agua entre los dedos. Entonces, siempre es importante como tratar de hacer ese presupuesto. Otro error que sucede muy a menudo es que la gente cree que va a invertir en una apuesta. A la gente le da miedo, cree que es una ruleta rusa, que cualquiera puede confiar en nada y que el dinero lo va a perder. Lo más importante siempre es saber que hay entidades debidamente reguladas, que eso es sumamente importante y que no es una apuesta, sino que se generan una serie de matrices de riesgos para precisamente brindarle al inversionista oportunidades de inversión con base en su perfil de riesgo. O sea, hay gente que es muy conservadora, entonces pues le vamos a guiar para que pueda invertir en cosas bastante conservadoras y los que a veces son un poquito más agresivos, pues entonces habrán otros vehículos de inversión más agresivos. Otro es desconocer los instrumentos de inversión. Pero justamente eso es uno de los más importantes o de los que la gente no conoce y se deja llevar, vieras que muchas veces se dejan llevar por lo que escuchan o por lo que ven en redes sociales. Eso es lo más grave que pasa. La gente cree que, o sea, nada es cero riesgo, nada es rentabilidades altísimas porque a mayor riesgo, mayor rentabilidad, entonces difícilmente usted en un año va a triplicar su inversión. En un tipo de inversión que es segura, que es regulada, que cumple con todos los estándares establecidos, difícilmente vas a poder recuperar o triplicar la inversión. Eso es muy difícil. Otra cosa es no diversificar. Vieras que otro de los errores es no diversificar. ¿Qué es la diversificación? Así muy sencillo. No poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, siempre es importante dentro de su presupuesto usted va a decir, bueno, voy a ahorrar tanto. Pero no necesariamente tiene que todo dejarlo en una cuenta de borros, una cuenta corriente. Ya cuando usted tenga una buchaquita, entonces ya puedes acceder a otro tipo de inversión. Entonces, así puedes diversificar un poquito. Importantísimo. No se necesita mucho dinero para empezar a invertir. Existen muchísimas opciones en el mercado en este momento en donde con poquito dinero ya puedes ir haciendo el hábito del ahorro. Y con ese ahorro luego lo pasamos a la inversión. Entonces, no se necesita mucho dinero. Y luego lo más importante, ¿verdad? La gente cree que se necesita ser un profesional, que se necesitan títulos y demás. No, porque para eso están las figuras de los asesores. Nosotros como asesores somos los que tenemos que darle esa oportunidad al cliente que nos cuente para qué lo necesita, cuál es su objetivo de inversión, si es para hacer crecer el patrimonio en el mediano o largo plazo. O si lo necesita a la vista, para sacarle un poquito más de rendimiento que no dejarlo en una cuantita de ahorros que no te paga nada, pero que puedes buscar un vehículo muy líquido y que te dé una mejor rentabilidad. Manteniendo una adecuada seguridad para cada uno, con base en el riesgo que quiera asumir cada uno de los clientes. Para eso somos los asesores de inversión. Doña Adriana, también a veces es bien complicado saber en qué momento podemos invertir. Ahora usted nos decía que no se necesita mucho dinero, pero ¿en qué momento es lo ideal y en qué hacerlo también? Porque hay muchísimo en qué invertir. Bueno, es sumamente importante. Verás que a raíz de lo que pasó el año pasado con el COVID-19, pues la gente y todos, todo el mercado se ajustó hacia la baja. ¿Qué significa eso? Que debido al cierre del año pasado, debido a que las economías a nivel mundial y la de Costa Rica no fue la excepción, se ajustó, o sea, se contrajo, no iba creciendo con el ritmo estimado que traíamos. Entonces la gente se pone nerviosa y empieza a dejarse mejor el dinero líquido porque nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Nadie sabía la magnitud de esta pandemia, que todavía no ha pasado y tenemos que ser conscientes de que creímos que ya había pasado y no, ¿verdad? Entonces las economías eso lo resienten y los mercados de valores también. El año pasado vimos un ajuste importante hacia la baja. Lo interesante en el mercado de valores es que las caídas no son eternas. Es decir, va a llegar un punto en que empieza a bajar y luego empieza también a recuperar. A veces las caídas son más fuertes y más rápidas que la subida. Sin embargo, el año pasado, verás que fue un año interesante, era como estar comprando barato. Entonces el cliente pues estaba comprando un bono o un fondo de inversión muy barato. Entonces ya estamos viendo una recuperación, vemos los rendimientos positivos y vemos que ya el gobierno de Costa Rica empieza como a respirar. Eso significa que el gobierno va a empezar a bajar tasas en colones y además en Estados Unidos igual vemos las tasas de interés no están subiendo. Entonces si usted compara certificados de los bancos que no están colocando mucho crédito porque también la economía pues no está necesitando crédito. Entonces si los bancos cada vez se ponen más restrictivos a la hora de dar crédito, pues las tasas de interés están muy bajas. Entonces aquí entra la opción de los fondos de inversión. Es una excelente oportunidad para diversificar el portafolio y con rendimientos bastante interesantes. Entonces ahorita es una oportunidad porque las tasas en colones van a empezar a bajar porque ya el gobierno ya le está entrando dinero. También las subastas que es donde ellos captan, vemos bastante apetito y mucho dinero por colocar en todas las tasas de interés están bajando, que era lo que el gobierno necesitaba. Ir bajando ese estrés que tenían, perdón, por conseguir dinero, miras que ya ha ido bajando, todas las tasas van para abajo. Entonces ahora es la oportunidad de buscar un vehículo como un fondo de inversión que mejora la rentabilidad. El ganar siempre va a tener un riesgo a la hora de invertir. Pero ¿cómo se puede disminuir ese riesgo de mercado? Me puedes repetir, es que se cortó. Claro, con mucho gusto. Usted me decía que a raíz de esta situación, a la hora de invertir siempre va a haber un riesgo. ¿Cómo podemos disminuir ese riesgo en el mercado? Ajá. La figura de fondo de inversión nace desde hace, desde el año 1998, 99, en donde la SUGEVAL siempre piensa en el mercado en general, no solamente en los grandes inversionistas, sino en los pequeños inversionistas, para que puedan acceder a rendimientos de los grandes participantes. Entonces, la figura de fondo de inversión es un grupo de personas o de inversionistas que el gestor de fondos recibe esos dineros y empieza a buscar diferentes títulos en el mercado. Entonces, hay fondos de inversión que tienen respaldo o que sus títulos están incluidos en el fondo, son con garantía estatal, otros que son del sector privado y otros que tienen una combinación. Entonces, por eso era que yo le decía, hay muchos clientes que son muy conservadores, entonces nosotros los guiamos para que inviertan en algo muy conservador y otros que tienen un riesgo moderado. Entonces, el fondo de inversión, miras que es sumamente atractivo, sumamente administrado muy bien y está muy direccionado el perfil de cada uno de los clientes. Entonces, con el fondo de inversión tratamos de minimizar esa parte del riesgo porque lo tenemos incluido en diferentes instrumentos, en diferentes plazos. Entonces, volvemos al tema de la diversificación. Entonces, con una partida muy pequeñita para los pequeños inversionistas, está accediendo a todo el mercado, a toda esa olla común con el resto de inversionistas, con diferentes instrumentos y diferentes plazos, que también es muy importante. Entonces, por eso, dependiendo, por eso es que es sumamente importante la gestión que vaya a tener el inversionista con su asesor. Por eso, lo más importante es asesorarse bien, no dejarse guiar por lo que haya en redes sociales, que es lo que esté de moda, ¿no? Lo más importante es ir a una entidad regulada, porque como lo importante, ¿verdad? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, si le están ofreciendo una rentabilidad muy por encima del mercado es porque algo no anda bien. Entonces, es mejor ir a una entidad debidamente regulada por la SUGEVAL, que es el ente regulador, y que su asesor esté debidamente inscrito también. Perfecto. Bueno, usted ahorita nos hablaba de que en este momento es un buen momento para invertir, pero ¿qué se ve o qué se vislumbra a un largo o mediano plazo? Ay, Dios, que no te oigo, se corta. Ok, disculpe, vamos a repetirlo, a ver si me escucha. Ahora sí, doña Adriana, que usted me decía que en este momento es el momento de invertir, pero ¿qué se vislumbra tal vez en el mercado a un mediano o largo plazo? En este momento, como les explicaba, las tasas de interés en colonias van hacia la baja porque el Ministerio de Hacienda ya no tiene la presión que tenía el año pasado en donde tenía que financiarse o buscar recursos para poder, inclusive para pagar. Siempre ha sido el tema que no tiene plata para pagar alquiler, a guinaldos, ni salario escolar, etcétera. Pero miras que ya en este primer trimestre hemos visto que el Hacienda se ha desahogado bastante. Entonces, ¿qué significa? Que las tasas en colonias van bajando. ¿Qué sería ahora una estrategia interesante? Buscar hoy un título de mediano, podríamos hablar de un año, inclusive a largo plazo, hasta cinco años, contas para amarrar una tasa de interés alta en colonias. Y los dólares, al final, siempre es una moneda fuerte. Entonces, al TICO siempre nos ha gustado tener una moneda fuerte que para nuestros efectos es el dólar. Los dólares, si tienes que, siempre por lo general hay que verlo como una inversión de largo plazo, porque usted en este momento va a tener una tasa de interés en la inversión bastante baja. Pero si lo comparas a largo plazo, usted está ganando un tema de diferencial cambiario. Por ejemplo, estaría hoy usted comprando dólares baratos y dentro de un plazo más largo, esos dólares van a valer más, obtiene más colones por esos dólares. Entonces, eso por eso es la relación y por eso es que cada vez que uno asesora a un cliente, hay que ver primero cuál es su objetivo. Si es que necesita vivir de los cupones o si quiere hacer crecer su capital. Entonces, por eso es que lo más importante es tener una asesoría con el cliente y poderle brindar esas opciones. Perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo, doña Adriana, por compartir con nosotros. Si alguna persona desea asesorarse, que es la mejor manera de poder invertir, ¿cómo se puede comunicar con ustedes? Muchas gracias. Sí, nosotros estamos en redes sociales, el grupo ACOBO, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram y la página a través de www.acobo.com. Ahí nos puede encontrar y es sumamente sencillo porque nosotros, la apertura de nuestros fondos de inversión es sumamente fácil, sumamente sencillo. Entonces, el cliente nada más se matricula y ya inmediatamente un asesor los va a estar llamando para poderle brindar toda la asesoría que el inversionista tiene. Y para la apertura del fondo son como tres pasos, si acaso. Nada más necesitamos el número de cédula, su correo electrónico, inmediatamente ya puede abrir su fondo de inversión. Perfecto, muchísimas gracias, un gusto conversar con usted. Igualmente, muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hacemos aquí una pausa comercial, pero los invitamos para que se queden con nosotros. Ya volvemos. Feria agrocomercial del 4 al 15 de mayo. Aproveche descuentos especiales, asesoría técnica, lo mejor en insumos agrícolas. Visítenos, somos Cope Tarrasú Suministros. Una respuesta solidaria para quienes lo necesitan. Mi nombre es Elizabeth Sánchez Naranjo. Soy ama de casa, madre de cuatro hijos, estudiante universitaria y usuaria de Cope Santos. Tenemos el privilegio de tener en nuestra zona una cooperativa de electrificación. Gracias al servicio que nos brindan, tenemos la posibilidad de realizar muchas actividades en nuestro hogar. Pasamos del uso de la candela a tener iluminación en nuestro hogar. Además, preparar los alimentos, secar la ropa y utilizar la computadora para nuestros estudios. En estos tiempos que la situación económica está difícil, yo colaboro ahorrando energía, porque hay medidas que cada uno puede tomar para reducir la factura eléctrica. Si usted ha sido afectado en su economía a causa de la pandemia, acérquese a Cope Santos y hablemos. Si usted califica, podemos acordar un arreglo de pago temporal. Juntos podemos hacerle frente a la crisis sanitaria. Para más información, contáctenos. Martes de feria. Descuentos especiales en variedad de productos. Aproveche mayor ahorro en los productos del día. Todos los martes son de feria en Cope Tarrasú Supermercados. En esta cosecha estamos recibiendo una buena mancha por la fanega entregada, pero en el invierno posiblemente casi no tendremos adelantos. ¿Cómo haremos para enfrentar los gastos del invierno? El fertilizante, el atomizo, el arreglo del carro. ¿Por qué no separar un poco de lo que recibimos en la mancha y depositarlo en un sistema de ahorro en la misma cooperativa? Cope Tarrasú le ofrece un sistema con un interés muy atractivo, mayor a ordinario y por el monto de ahorro que usted disponga, que sea mayor a 10.000 colones por fanega. Este ahorro se le devolverá en 5 extractos más los intereses a partir del mes de abril del 2021. Con este ahorro podrá hacerle frente a los gastos del invierno. Solicite más información en las plataformas de servicio o al teléfono 2-546-86-00. Por la tranquilidad del invierno, este es el momento de ahorrar. Hola, saludos, buenas tardes. Continuamos con más acá en Notivision, la revista. El momento de la sección de cocina con Diego Vargas, gracias a supermercados Copetarrasú. Hoy nuevamente acá en la oficina, Diego, que siempre maldemente nos abre las puertas. En un jueves pasado por agua. Sí. Así que, Diego, con cafecito aquí en mano, ¿verdad? Ah, no, no nos puede faltar el café, José. Buenas tardes a todos en casa, este, sí. Otro jueves más. No, pero eso es de anoche, está lloviendo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Me parece el temporal de octubre. Pasó toda la noche, lloviendo. Así es. Algo que tengo entendido, se adelantó el invierno un mes, es lo que... Más o menos, sí, de mayo. Por lo general estamos acostumbrados que finales de mayo, ¿verdad? Sí. Después del 15. Sí, me dijeron, ayer me estuvieron contando ahí que se adelantó un mes. Yo tuve que adelantarme un mes a sembrar el maíz. ¿En serio? Sí, también. Sí, claro. Sí. Quién sabe quién no sembró, José. No sé qué, entonces, ¿qué? Mucha agua. Mucha agua. No ha pasado nada todavía, ¿verdad? Ah, no, dichosamente, por lo menos acá, en la región nuestra, ¿no? Sí, hay otras zonas del país que sí sufrieron. Sí, ahí estoy viendo que la 32, la que va a Limón, esa está. Derrumbe fuerte, ¿ah? Sí, hoy estoy viendo varias cosillas peligrosas. Así es. Bueno, y no a tener cuidado, a otro cuidado que tenemos que tener. Exactamente. ¿Verdad? Y cuidarnos, que vemos que estamos ya en la tercera ola. Sí. Porque hablábamos semanas atrás, Diego. Sí, y muy fuerte. Y llegó el momento, así que a cuidarnos todos. Sí, porque dice que los síntomas cambian un poco. Ok. Ayer estuve, yo es que soy medio... Sí, investigador, ¿no? Es medio, medio noticias y eso, ojalá sean ciertas, pero sí dicen que los, que cambian un poco los síntomas y que no se dan tan, o sea, no se dan tanto, como decir, y lo que estaba leyendo era que no se dan como en la nariz y la boca, sino se dan directamente en los pulmones. Ok. No sé si es cierto, ahí tal vez que nos pueden explicar un poco. ¿Verdad que sí? Busquemos el doctor mejor. Sí, 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 hay que buscar algún doctor que nos cuente. Exactamente. Pero no, o sea, bien o mal, tenemos que seguir cuidándonos. Exacto. No importa los síntomas, no importa lo que sea. Preocupa más, porque si va directamente a los pulmones, después mucho más serio. Sí, antes había un proceso de que entraba primero y después llegaba a los pulmones, ya cuando era más gravecillo, pero no, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué tenemos hoy, Diego? Bueno, hoy voy a hacer, como siempre, facilísimos. ¿Alguna vez? ¿Usted se acuerda del choc sui, José? Claro, el choc sui no puede faltar. El choc sui en la casa. Qué rico. Hoy vamos a hacer un choc sui. Lo que necesito que usted me decía es si lo hacemos seco o lo hacemos en salsa. Perfecto. Nada más. Es lo único. Y lo otro, voy a hacer unos fideos directamente, José, en un Pyrex. Ajá. Voy a hacerlo directamente al horno. Ok. Vea que están en la bolsa. O sea, no los voy a pasar por agua, sino el mismo horno me los va a cocinar con una salsa que vamos a hacer. Ok. Está bien. Entonces, si quiere, empezamos con eso. Ok. Vea que fideos al horno se llama hasta. Fideos al horno. Primera receta. Ahí tenemos productos Roma, ¿verdad? Para que están también con promociones en los supermercados. Sí. Ah, y siguen el montón de promociones, ¿verdad? Y vamos a conocerla más adelante. Claro. Promociones. Entonces, vea, estamos usando dos paquetes de tornillitos. Usamos dos paquetes, sí. Tornillitos. Tornillitos de Roma. Están directamente de la bolsa al Pyrex. Al Pyrex. Ok. Lo que vamos a hacer es el... Por aquí tengo mi verdurería. Ok. Está bien. Entonces, va a llevar un tomate. Vamos a ver, partámoslo aquí. Quitémosle esta parte. Está bien. Listo. Quitémosle la otra. Completo el tomate. Y vamos a hacerlo en cuadritos. Primero, bueno, cada quien en casa lo hace como... Como más fácil pueda. Como más fácil se acomoda. Y vea, lo vamos a incorporar así, Josué. Ah, ok. Entero. El tomate va directo. Vea que es una técnica... Sí, sí. Para los que picamos medio mal, esa técnica nos sirve. De una vez. Porque a la hora del horno, Josué, este tomate se va a ir... Se va a ir... Se deshace. Ok. Y qué rico. Una salsita natural completamente. Exactamente. Entonces, el tomate completo. A esto vamos a incorporar en este bol. Ajá. Vea lo que vamos a incorporar. Ah, bueno. Ahí falta el pollo. Creo que por acá lo tengo. De hecho, voy a repasar los ingredientes. De nada. Tenemos las dos bolsitas, ¿verdad? De tornillos Roma. Ajá. Una pechuga de pollo, fajitas. Que es esta que Diego está... Es esta. ...incorporando por ahí. Un tomate picado. 300 gramos de salsa de tomate. 400 gramos de natilla. Natilla, sí, es correcto. Agua, sal. Ahí podemos agregar orégano, pimienta negra. Queso, mozzarella. Ajá. Y eso sería... Eso es todo. Los ingredientes. O sea, es que yo iba a ser doctor. Esa es la letra mía. Ajá. Fue lo único que me quedó. Sí la leí, sí la leí. Sí, me la jugué. A veces me cuesta con los doctores. Me mandan una receta o algo. Sí, ¿verdad? Sí. Yo siempre digo que yo iba a ser doctor. Entonces, por eso es que la... Que la letra mía es así. Y era la mía también. Sí. Ah, sí. Ok, vamos a incorporar un paquete completo de salsa de tomate. Ok. Está bien. Ok, vamos a ver. Por acá tengo... Para ir colocando lo que no hay necesitamos. Una completa de salsa de tomate. Vamos a incorporar natilla. Ahí está. Está bien. Estos son igual, completos. 400 gramos, más o menos. Por ahí anda. Vamos a... Ya lo vemos. Yo es que mejor lo veo. Son 500. 500, ok. Que es medio kilo. Esa viene con esta promoción. Para que lo aprovechen ahí en los supermercados. Viene con esa promoción. Ok. A esto vamos a incorporarle agua. Que aquí la tengo. Ajá. Más o menos son como 200 mililitros. Ok. Y vamos a... A batir un poquito. Perfecto. A esta salsa o a este... A esto que acabamos de hacer. Vamos a incorporarle pimienta y sal. Yo la trabajo junta. La pimienta y la sal. Ahí está listo. Aquí yo incorporo. Cuando trabajamos esto. Josué, tenemos que trabajar granos de arroz. Eso usted en el restaurante se pone a ver minuciosamente. Eso es para que no se nos... Se nos vaya apelotando la sal. Ok. Entonces usamos granos de arroz, de bolsa, pimienta y sal. Eso es lo que yo tengo aquí. ¿Está bien? Perfecto. Bien secreto por ahí. Sí, para que... Porque muchas veces cuando usamos saleros en la casa. Se nos pone dura la sal, ¿verdad? Entonces, al tener el arroz... Al tener el arroz, este la... No se nos va a... A pegar. De hecho, con el arroz hay un montón de secretos, ¿verdad? Dicen que cuando el celular a usted se le va en agua... Lo mete en una bolsa de arroz y le saca la humedad. Dicen, ¿verdad? Yo no sé. Ok. Vea lo que vamos a hacer. Bien bañadito. ¿Veo la salsa? Que fácil. Practiquísima. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a incorporar toda la salsa. Voy a robarme una cuchara, José. Ok. Vea, los ingredientes son fáciles. Y vamos a darle vuelta. ¿Lo ven? Ah, ok. Lo movemos ahí un poquito. Lo vamos a mover un poquito. Para que se moje todo. Es correcto. Vamos a darle vuelta aquí. La idea es que todo se junte, ¿verdad? Todos los sabores. ¿Está bien? Claro. Vean los tornillitos, como se ven. Y después, José. Yo primero lo voy a cocinar 20 minutos. Más o menos a 250 en el horno. Después lo voy a sacar y le incorporamos el queso. Listo. ¿Vieron que fácil? Rapidísimo. Facilísimo, ¿verdad? Excelente. Vamos a incorporarle, que para mí el orégano en esta receta son muy importantes. Las pastas, por lo general, a mí me gustan con buen orégano. Llevan mucho orégano. Sí, sí, sí. Voy a quitarme de aquí. Incorporamos al horno. Excelente. Aquí está en 300, 350 y en la parte de horno. Ok. Ahora, cuando le colocamos el queso, lo gratinamos. Listo. Está bien. Vamos a comer. Vamos a ver promociones. Ah, de una vez. Tenemos muchas hoy. Sí. Y nos acompaña el famoso Marlon Cordero. Nos va a decir las promociones. DJ Jero, que nos va a decir las promociones. Buenas tardes, Marlon. Así es. Saludos, amigos, allá en el sector de la cocina de Don Diego. Para todos los amigos televidentes, le damos la bienvenida. Señores y señoras, vamos a ver si podemos mencionarles por acá las promociones que tenemos. ¿Verdad? Tenemos el atún pronto. ¿Verdad? Es un sándwich para quitar el hambre. Son recetas fáciles. ¿Qué tenemos preparado para todos ustedes? Así que, señoras y señores, Diego, no sé si tiene alguna receta ahí con... ¿Con atún pronto? Ajá. ¿Y qué dice esa? Cuénteme. Muy pronto la vamos a tener. Ajá. Muy pronto la vamos a tener. ¿No dice? Un sándwiches. ¿Es un empareado? Sí, señor. Ok. También por acá vemos los beneficios del atún, ¿verdad? Que trae omega 3, gran sabor y es fuerte en proteína. Gracias ahí a los amigos de Atún pronto por compartir esta información. Y es que también seguimos con las promociones donde usted puede encontrar en los supermercados Copa Tarra Azul. ¿Verdad? La presentación de café de buen día. Café de Copa Tarra Azul, ¿verdad? El genuino café. Café. Esta presentación de 250 gramos que tiene una súper, súper, súper oferta especial. Antes estaba en 1180 colones, ahora lo puedes encontrar en 870 colones en los supermercados de Copa Tarra Azul. Y pues bueno, para los que les gusta la gaseosa. La gaseosa roja con amarillo, ¿verdad? Sí, señor. La presentación. Ok, ese es el café de buen día para que no se les... Así es. También tenemos la promoción del mes de abril, la oferta especial, ¿verdad? De esta Coca-Cola, el sabor original que tenemos. Antes estaba en 1255, ahora la puedes encontrar en 940 colones. Esta es la presentación que tenemos por acá. Vamos con la siguiente. Ok, ¿sabías que pasta roma aporta en cada porción 7 gramos de proteína y 2 gramos de fibra? Ahí para Diego, que tiene... está preparando pasta, ¿verdad? Muy importante. 2 gramos de fibra. 2 gramos de fibra y 7 gramos de proteína. ¿Cada cuánto? ¿Cada 100 gramos? Cada porción. Sí, cada porción 100 gramos, más o menos. Es bonito, ¿verdad? Compartir esa... De vitaminas y minerales, ¿verdad? Ahí el que está haciendo... Hay gente que está en el gimnasio y todo eso, y eso se lo lleva muy bien para que lo tomen en cuenta también. Así es. También tenemos la promoción del mes de abril. Para que aprovechen, tenemos la Lizano Mayotica. Antes estaba a 805 colones, ahora la encuentras a 605 colones. 200 colones que tenemos por acá para todos ustedes. Listo, Marlon. Momento de ir a comerciales entonces. Y regresamos ahorita con más promociones acá. Hola, Marlon. Ya casi paso para ir al súper. Ya está lista. ¿Y a cuál vamos? Al supermercado La Cope. ¿Dónde siempre? Supermercados COPE Terrasú Somos servicio, ahorro y amistad Siempre con buenos precios y promociones Que benefician a nuestros clientes Compruébelo Mi mamá conoce Somos COPE Terrasú Solidaria y sostenible Somos su cooperativa Feria agrocomercial del 4 al 15 de mayo Aproveche descuentos especiales Asesoría técnica Lo mejor en insumos agrícolas Visítenos, somos COPE Terrasú Suministros Si hablamos de café A toda la zona de Los Santos Se le denomina Terrasú Y es una región que se distingue Por la pureza y la calidad de su gente Personas amables Sencillas, emprendedores Y sobre todo sonrientes que enamoran Al mundo, además de su naturaleza Altura y la riqueza De sus suelos, que hacen de café Buen día El genuino Terrasú La respuesta solidaria la damos todos Yo compro en mi comunidad Si usted tiene un negocio o emprendimiento Queremos apoyarle Hablemos Envíenos un video Y se lo pautaremos De forma gratuita Juntos Podemos hacerle frente a la crisis sanitaria Para más información Contáctenos Una iniciativa de Coope Santos ¡Qué alegría! Volver a celebrar con mi pueblo Porque él siempre nos espera Volvamos a casa Continuamos con más en esta tarde de Notivision Una revista En este momento La sección de cocina Con Diego Vargas Y Supermercados Copeta Rosú Hoy Desde la cocina De y de eventos Aquí estamos Gracias a Dios Tenemos al horno Ya la primera Ya está la primera receta Ya está Ya está muy avanzada Ok Creo que como unos 5 10 minutos Los vamos a sacar Les vamos a Incorporar el queso mozzarella Y lo volvemos a Incorporar Para que se nos gratine Perfecto Ya está Ya está Vamos con la otra Entonces Ok Entonces vamos con el chuxuy Lo primero que vamos a hacer Josué es Vamos a tomar El que viene así En paquete Y lo vamos a colocar En un recipiente Ok Ok Esto usted lo puede hacer Con agua tibia O con agua fría Me gusta más Con agua tibia Y Ustedes van a ir viendo Que el se va a ir soltando A como se va mojando Se va a ir soltando Entonces démosle un chancecito Está bien Y Este sobrecito No me lo boten Porque ese me le va a dar Un sabor también Vamos con el chile dulce Josué Listo Vamos a usar Medio chile dulce Para esa Porque esto lleva mucha Y lo vamos a hacer En julianas Está bien Ok Recordemos las julianas Son las Famosas tiritas Las tiritas Exactamente Ok Vamos a tener Estos chiles Esta verdura Está fresca Fresca Ahorita es temprano Recordemos que También Todos los martes Están de feria En los supermercados Así que vean El cebollino Vean Por ahí tenemos Repollo La brócoli Zanahoria Zanahoria Exactamente Todo sumamente fresquito Ahí en los supermercados Ok Vean lo que vamos a hacer Con la zanahoria Vamos a tomar Media zanahoria Y le vamos a quitar Una cara Ok Para colocarla aquí Para poder sentarla Exactamente Entonces vamos a A tratar de cortarla Así Bien delgadita Está bien Ok Porque eso me va a ayudar También para que sea Más rápida la cocción Ve que está quedando Delgadita La Entonces Ok Vamos a Tomarla por este lado Y van igual Y van igual Y van tiritas Julianas 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 Está bien Perfecto Entonces esto Como se va a sofreír De un solo Al mismo lado Se junta O sea Se hace todo Entonces vamos a incorporar La zanahoria Con el chile Por ahí está la brócoli ¿Verdad José? Aquí está Ok Entonces vamos a incorporarle Brócoli también Para un choc suiz Se utilizan varios Varios productos Orientales Habíamos quedado La otra vez ¿Verdad? Así es Para que no se nos Tener resentimientos Sí Porque apareció La salsa teriyaki Ok Que normalmente Cuando usted dice Un choc suiz ¿Qué se imagina? ¿Qué tipo de comida? Diga el nombre No se preocupe ¿Comida china? Ajá Y el teriyaki Es Japonés Ajá Entonces Podemos unir Las dos Las dos cocinas Las dos salsas De esa forma Ok Entonces ahora Comercialmente José Eso se llama Cocina Fusión ¿Qué le parece? Excelente La he escuchado Es donde utilizamos Varias ¿Qué se le puede decir? Corrientes Sí Sí Cuando se mezclan Digamos que dos tipos De cocina Exactamente Llamémonos así Esa es la famosa Comida Fusión Vea que estoy ahora Con Jengibre Que no puede faltar En la comida No nos puede faltar Y el jengibre También Es de la cocina Japonesa Ok Está bien Excelente Entonces lo que Estamos haciendo Es como una unión De dos De dos culturas Digámoslo así Vamos a utilizar Repollo Primero lo limpiamos Yo ya lo lavé Lo desinfecté Que eso no se nos puede olvidar O sea En casa No podemos pasar eso Por alto Por favor Está bien A la mitad Vamos a cortar Una partecita Y vamos a sacar No tiene que ser muy fino Ok Está bien Ahora que Está el repollo Y el clima así Aquella sopa Que usted había hecho Con el repollo Ajá Sabe riquísimo Verdad El repollo El repollo Trae un montón de Creo que una vez Hicimos unos rollitos ¿No fue? También Sí Que recuerdo Y no solamente Para ensaladas sirven No Y hace poco Aquel Aquel chupe No fue que le incorporamos A nuestro repollo También Sí Verdad Vea lo que estoy haciendo Estoy incorporando todo En un solo tazón Porque eso lo vamos a sofreír Listo Vamos con la brócoli Brócoli Ok Los arbolitos Ya estos Cuando uno viene de De San Gerardo de Dota Ajá Cuando viene subiendo Ok Hay una parte de la montaña Que parece que son un montón De brócolis Sembrados Ahí el páramo arriba Ajá Muy linda Muy bonita Toda esa zona La vista que nos da Ese lugar es preciosa Ok Si todavía no conoces San Gerardo de Dota Los invitamos Se ha perdido Algo muy bonito El paisaje Sobre también Sobre la interamericana Ajá Si tomamos el empalme Hacia Cerro de la muerte Verdad Lindísimo Incluso He estado bien Tengo que visitarlo Pero el parque nacional Los quexales Ah si He visto fotos lindísimas De hecho van a tener que ir Por allá Diego Claro Hay un sendero bellísimo Que renovaron Verdad Que construyeron Donde pueden ir a compartir Verdad Las familias Con total tranquilidad En ese sendero En ese sendero Que también es de acceso Universal Es decir Pueden ir personas adultas Mayores ahí Y compartir Así que Nada más La única recomendación En llevar Buen abrigo Nada más Porque si Así es Yo creo que esa es una De las características Por lo que la gente Lo busca también Le gusta ser frito Porque tiene que ser frito Claro Y para todo hay gente Verdad Así es Si le gusta la playa Ok Hay destinos para todos Yo creo que ese es el privilegio Ir en Costa Rica Verdad José Hay donde elegir Esos son los privilegios Que nosotros tenemos Ok Para lo que voy a hacer Carne de res Vamos con la carne de res Voy a colocar esto Aquí un poquito Voy a dejar esto Por acá Voy a A picar la carne de res Vea Voy a hacer tiritas Muy finas José Ok Está bien Esta es una carne Muy muy suave Que también la puedo encontrar Ahí en los supermercados Si corté el lomo Lomito Esto es lomo Lomo Si lomo de res Ok Vamos a hacerlo Así en tres En tres tiritas Exactamente Entonces esto Voy a Poner a calentar ya el sartén Que ya está caliente Lo ven Ya lo tenía previamente caliente Está puesto Aceite Aceite Y en una esquinita Voy a incorporar esta carne Ok Está bien Vea que no tiene nada de condimento Nada más la carne Solito Nada más la carne Ese corte ¿Qué es? Este es de cerdo Cerdo Ok Pero esto es como un tipo panzada Ok ¿Qué es la panzada? Que para mí es el chicharrón Ajá Perfecto Trae carne Trae grasa Trae carne Trae grasa Ok Entonces Tenemos que saber que en el caso de los chicharrones La grasa es la grasa es la grasa muy importante ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Y es muy suave Vea que yo con las manos lo quito Lo voy a deshilachar Digámoslo así Listo Está bien ¿Ve que fácil? Con la mano Vamos a incorporar este aquí Vea que no le incorporaba Ahorita nada más sal y pimienta Le vamos a incorporar ¿Ven? Genial Está bien Me gusta adelantarlo un poquito Por aquí tengo el pollo Que es el pollo que utilicé en el En el ¿Cómo es? En el receta anterior Ajá La pasta en el horno Que el pollo José Ya lo tengo Previamente Condimentado Viene este pollo Ya viene así Son Varias veces lo hemos utilizado Trocitos marinados ¿Verdad? Ok Perdón Estaba revisándola Ajá ¿Qué me estabas revisando ahí? La pasta A ver ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Lista para Yo creo que ya vamos a incorporar Que son mozzarella Exactamente Entonces Ahorita Me acerco a la cocina Y la Ok Véalas en casa ¿Cómo va? Ya que ya va bien Bien adelantada Que rica se ve El aroma ¿Verdad que sí? José me cuida de esa carne Que no se nos queme Ajá Ahí va Ahí va Ahí va bien Usted que quiere cocinar Ahí va bien Ahí va bien José nos está bebiendo una pasta Todos en casa Ahí Vamos a hacerla Tiene que hacerla Ok Ok Vamos a incorporarle Todo el paquete Del queso ¿Está bien? Ok ¿Cómo va eso? Aquí vamos Ajá José incorporarle Esto se llama literalmente Meter la cuchara Meter la cuchara Ok Voy a darle cinco minutos Así Vea Vamos a incorporarle Sal y pimienta Todo junto Listo Ven Ok ¿Cómo va eso? Vea Esto es el que manda aquí A dos cucharas y todo Tiene que sonar Es que usted con el micrófono José Sí Ustedes Me maniaron hoy Hoy el día Que te Hoy el día Que iba a cocinar Vea No pude Con el micrófono Con el micrófono Sí No fue culpa mía Ok Entonces ya tengo El queso allá ¿Verdad? Aquí está listo Lo voy a Lo voy a durar Unos cinco minutos José El queso ahí Que gratine Nada más Que se nos gratine Ok Mientras la carne Está Lo que vamos a hacer En un bol aparte Vamos a incorporar La salsa De soya De soya Ok ¿Saben? Vamos a incorporar Salsa teriyaki Ahí está la fusión Que usted hablaba Ahí está la fusión Salsa de soya Salsa teriyaki El sobrecito Que viene Que trae el choc sui No lo boten No lo boten Que ya trae Buen condimento Vamos a incorporar Azúcar Eh azúcar Vea Azúcar Y va a poner orégano Muy feo ¿Vos ven? Ok Unas par de cucharaditas Dos cucharadas Perfecto Que ese es uno De los secretos De esta comida Ajá De la comida De Usan azúcar Usan mucha azúcar Si Y lo vamos a Incorporar Que todo se nos incorpore Esos sabores Ahora van a ver El olor Que va a dar Esto Y por aquí Te un poquito De aceite De aceite de ajonjolí O aceite de sésamo Rico Cualquiera de los dos En el En el comercio Lo Lo encuentran así ¿Cómo va el choc suy por acá? Vamos a ver Tiene que soltarse Ya se tiene que ir soltando Poquito a poco Esto más o menos Dura como unos 10 minutos Para soltarse Lo que hacemos con el choc suy Es que lo estamos hidratando ¿Está bien? Ok Y me parece que ya Esa carne pareciera El cerdo El cerdo y la de red Ya están Por eso le dije Que lo hiciéramos Aparte No más Más separadito Más Que los Hiciéramos más delgaditos Yo lo cogí directamente De donde venía Como venía Ajá Pero esto ya va a estar Ya casi Ya casi Correcto Entonces José Mientras está esto Lo que podemos hacer Es ir a comer Así en un comercial Vamos a ver promociones Vamos a ver promociones Perfecto Vamos a ver las promociones Que tenemos De los supermercados Cope Tarrasú Para Este mes De abril Recuerden La cope La carreta El arbolito Y Pueden encontrar ahí En la troja También Los supermercados Cope Tarrasú Esta Fanta 940 Colones Fanta con picareta En 1255 Diego La Fanta naranja Ok Ahora vamos con Esta Oferta De Este cartón de huevos ¿Verdad? Mil colones A hora 575 El kilogramo A mil colones De granja Avícola Buenaventura Es una promoción Buenísima Claro Y aquí está Por ejemplo Para los que hacen Arroz con leche La lechera Esta leche Condensada En 850 Colones La presentación De 395 Gramos Es decir La lata Que todos Conocemos Ok El Papel higiénico Nevax Esencial También está En promoción Diego 4 rollos De 560 Gramos A solo 995 Colones 460 Colones De descuento Imagínense Si Bastante Para la tercera ola Exactamente Hace un año Todos corrían Por el papel higiénico Para estas tardes Diego De verdad Ya de lluvia Cafecito Está este Arrollado Sarcero A 900 colones Este rico Arrollado De Sarcero Directamente Hasta acá Hasta nuestra zona De Los Santos En promoción A 900 colones Y recuerde Con atún Pronto Lo mejor del mar Con atún Pronto Pueden ganarse Este combo Verdad Es para un solo Ganador De Lo que es Sartén eléctrico Hoya de cocimiento Lento Hoya arrocera De ecuadora Coffee maker Plantilla de gas La tostadora El picatón Y una canasta De productos Roma Pronto Y Biggie Recuerden Un solo ganador Todos estos productos Por la compra mínima De dos atunes Pronto Prozos En aceite O vegetales Ahí el que voy a mandar Es un amigo mío Si Que está con planes Dice que eso está Ya está todo el menaje De la cocina Ahí Que vaya a comprar atunes A los maje Como dicen Y que los revenda Con 100 acciones Que tenga ahí En el cupón Tiene muchas posibilidades Y una vez Guarda los atunes Y ya tiene para el año A comprar atún Se ha dicho Voy a pasarle Esa promoción A ese amigo Vamos a Voy a hacerle Como un pellizquillo Tal vez esté muy cerca O si no O si no Que pase comiendo atún Por lo menos un año No pero con atún Hay muchas recetas Claro Así es Está esta multi Axor Dice Scott Estas toallas De cocina Axorbentes A solo 1135 colones Trae tres rollos De Toallas Scott Hay que montón De promociones Diego Si bastantes Estoy viendo Además las galletas Yemas De Pozuelo 6 unidades A 880 colones Que las yemas A mi particularmente Me encantan Que rico Unas yemitas Y ahí tenemos Las carnitas Que ya están listas Y Diego Las está Sacando Con esa imagen Vamos a irnos A comercial Y ya regresamos Con más Acá en recetas Con Diego Vargas ¿Cómo sincronizar el control remoto de su cable digital con su televisor? En Cable Santos queremos facilitar sus trámites Para sincronizarlo siga las siguientes instrucciones Paso 1 Apague el televisor con su respectivo control remoto y presione la tecla TV del control remoto de su caja digital una vez Paso 2 Frente a su televisor presionar la tecla Z hasta que quede fija la luz indicadora Paso 3 Coloque ambos controles uno frente al otro y presione la tecla roja Power del control del televisor Paso 4 Ahora presione la tecla Z del control de la caja digital Paso 5 Apunte el control de la caja digital hacia el televisor y verifique que encienda correctamente Y listo, lo logró Ahora sincronicemos el volumen Paso 1 Presione la tecla Z del control de la caja digital hasta que la luz indicadora quede fija Paso 2 Coloque los controles uno frente al otro y presione la tecla del volumen del control de su televisor y la tecla Z del control de la caja digital y compruebe que ya puede bajar el volumen Repita el mismo procedimiento para subir el volumen con la tecla de subir volumen Con su control sincronizado ahora es más fácil usar su caja digital y su televisor En Cable Santos queremos facilitar sus trámites Para cualquier consulta contáctenos al WhatsApp 8392-2525 Juntos podemos Hoy tu mundo se ilumina Enciendes la vida con los dedos Preparas tu café Te comunicas Y todo esto es posible Al utilizar la electricidad Pero no siempre fue así Tus abuelos lo hicieron de otra forma Sin electricidad Con mucho costo Y un poco más lento Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro Que hoy es tu presente Con su visión y esfuerzo Nos heredaron comunidades con energía Con trabajo y bienestar Nos heredaron el valor de la energía Coope Santos Juntos podemos En Coope Tarrasú Le servimos como usted Y su carrito se lo merece Con un servicio ágil de 24 horas en la gasolinera En repuestos Siempre le solucionamos sus problemas Con conocimiento Experiencia y servicio Además Le brindamos el mantenimiento general Que su vehículo necesita Aquí le chineamos su carrito Somos Coope Tarrasú Solidaria y sostenible Somos su cooperativa La opinión El análisis Y la polémica Siempre estarán presentes En Tertulia de Fútbol con Café El invitado del día El aficionado opina Esto y mucho más Todos los viernes A partir de las 8 de la noche Por Canal Alta Visión El canal exclusivo De Cable Santos Tertulia de Fútbol con Café Su programa deportivo Bueno regresamos con más En multivision a revista Ya en este bloque final Porque tenemos la pasta Ya la pasta está Ya está Está gratinada Ya más bien le bajé el fuego Para hacer el El Chocsui Ok Y este Ahorita presentamos la Listo La pasta Entonces vea como quedan los Vea como quedan los El Chocsui bien sueltico El Chocsui queda bien suelto Está bien Claro Entonces vamos a empezar Todo lo que Todo lo que picamos Hace un rato José La picadura que hicimos De repollo Todo eso Ok Vamos a incorporarla Aceite Vamos a dejar que caliente Un poquito José ¿Cómo se llama el sartén? ¿Cómo se llama el sartén? El famoso El famoso Se guarda siempre Con un poquito de aceite Ajá Para que no se nos oxide Ok Ahí está Vamos a sobreirle un rato José Dejémosle un ratico ahí Ya Tenemos Ya tenemos las carnes cocinadas ¿Verdad? Ok ¿Qué era lo que tenía esta mezcla José? Acuérdate Ok Ahí tenemos Salsa de soya Ajá Un poquito de salsa teriyaki Teriyaki La fusión entre la comida china y japonesa Ok Qué manera Eso Después tenemos Ya le echamos el de ajonjolí Todavía no No Ok Falta ese ¿Qué más? Azúcar La azúcar Las dos cucharadas Y la mezcla Sí Que usamos con La mezcla que usamos de La que trae el sobre El chocsui El chocsui El condimento Exactamente Ok Vamos a cocinar Yo hago eso y me quedan todas las verduras en el suelo Ahí que cocina ¿En serio? No, no, no Es práctica Es práctica Voy a robarme aquí José un momentito Claro, claro ¿Qué tenemos ahí? En vegetales ¿Qué era lo que teníamos? Ahí tenemos Brocoli Zanahoria Repollo Repollo Chile dulce Chile dulce Y jengibre Y el jengibre Eso es lo que tenemos ¿Cierto? Listo Si no pueden hacerlo así, vea Con dos cucharas es más fácil Ok Para principiantes como yo entonces Ah, bueno Usted fue el que lo dijo Ahí está Pero vea Con dos cucharas Y queda listo Diego La forma del guó Ajá ¿Ayuda? Bastante Interfiere también Porque él se calienta todo Ah, ok Muchas veces cuando utilizamos sartenes planos Siempre se va a calentar la parte de abajo Ajá Y normalmente se calienta donde está la mayoría de fuego ¿Verdad? La llama, digámoslo así Este sartén Se calienta todo igual Ok De hecho Ya en cocinas En cocinas de orientales Usan un fuego José Ajá Que es una llama Que de hecho Usted se acerca y suena muy fuerte Claro Ellos lo cocinan muy rápido Por eso es que a veces La comida de ellos Usted llega a un restaurante Y rapidísimo La Normalmente ¿Verdad? No estoy diciendo que siempre Claro La sirven muy rápido Es por el fuego que ellos manejan Que ellos manejan a A como es A temperaturas muy altas Ah, ok ¿Está bien? Siempre se aprende algo nuevo Y normalmente usted con esto Usted sabe que usted lo puede Poner alrededor Del huevo Y va a estar caliente Ajá Entonces vea lo que vamos a hacer así Un poquito de aceite de jonjolí Ok Que el aceite de jonjolí Lo que me da ese aroma Incorporémosle un poquito De pimienta y sal Que ojo Este es el toque Tico Digámoslo así Ajá Ellos utilizan mucho Este condimento Vamos a ver si me lo encuentro Que es el ajinomoto El ajinomoto Creo que está al otro lado Demi yo le ayudo Sí El ajinomoto lo que nos hace es Como que es blanco Aquí está Aquí lo tengo Ok Es este El ajinomoto lo que hace Es que nos Como que Queremos comer más Nos abre el apetito Nos abre el apetito Y por eso es que A veces seguimos comiendo Y comiendo Será que la comida que yo como Toda le echan ajinomoto Será No, no, no Tampoco Tampoco abuse Tampoco abuse Porque el ajinomoto Como una sal No, no, no es sal No aporta sabor tampoco Glutamato monosódico Así se llama Ah, ok Científicamente Y aquí ya empieza A soltar el aroma Lo que es El jengibre Que es característico De ellos Claro Vamos a incorporarle La mitad De la salsa Que hicimos La otra La dejamos ahí ¿Lo ven? Excelente Recuerden que este es seco Si fuera en salsa Vamos a utilizar Josué Base de pollo Ok O sea De lo que Concinamos el pollo El caldo que nos queda Y si está frío Josué Le incorporamos maicena Ahí hace caldo Ahí mismo Y hacemos la salsa Perfecto Facilísimo Eso es todo Vamos a incorporar Las carnes Todas las carnes No dejemos No le dejamos carne a nadie Muy malo Volvemos a mover Volvemos a mover Porque ya necesito Que se me Si ya las Vegetales están Ya están Rápido La idea del vegetal Josué Es que quede crujiente Ok Que no quede suave Sino que quede crujiente ¿Está bien? Listo Ok ya ¿Vio que rápido? Rapidísimo Ya va a estar esto Ok Entonces Vamos a incorporar La pasta El chuxui Se lo vamos a incorporar Aquí en la parte de arriba ¿Está bien? Que montón que se hace Ya si suelto Ya suelto es un montón Vamos a tratar de soltarlo Ok Y ojo La salsa Se la vamos a incorporar A la pasta ¿Está bien? Excelente Listo Y vamos a A revolver Chuxui seco Chuxui seco Es correcto Más bien Más bien Regáleme ese aceite Josué Disculpa Sí un poquito Este es el de ajonjolí Ajonjolí Ve que es más oscuro Estamos aquí Le gusta este tipo Me encanta Un poquito Y listo Más bien voy a traerme Una pinza Ahí voy a dejarlo Calentándose un poquito No sé si nos quedaban Más ofertas Por ahí Don Eleandro Para aprovechar Estos minutos Y terminar de contarle Las ofertas Que tiene Supermercados Copetalo Azul Entonces ya Ya venimos para acá Claro Que nos queda ahí Quedan varias promociones ¿Verdad? Quedan varias Así que Ah viene la feria Ah ok Ahora en mayo ¿Verdad? Ajá Tome nota Tome nota Porque Vienen las ofertas Este plastigel A Diego Que le gusta Dar el pelo ¿Verdad? Chupavaca ¿Verdad que sí? No, no, no 870 colones Diego Ok Voy a aprovechar Plastigel Para que Acomodarnos bien el cabello Ahí con Plastigel En 870 colones Y además Lo que Diego nos decía Viene Del 4 Al 15 de mayo La gran feria Agrocomercial Suministros Copetalo Azul Con descuentos Especiales Asesoría técnica Y lo mejor En insumos agrícolas Tanto en Bajo San Juan León Cortés San Carlos Y Río Conejo La feria Es decir En todos los suministros De Copetalo Azul Del 4 Al 15 de mayo O sea Una cosa que tal vez Me he dado cuenta Yo no tengo café Pero sí me he dado cuenta Que asistir es muy importante Claro Y una vez Si están estas ferias Aprovechar Porque ahí nos Compramos el abono Del año Del año Porque son muy buenos precios Así es Y vea Además de la feria Pueden recordarles El programa de Apreciamos su lealtad Donde por las compras Que se acumulan En los meses Del 1 de octubre Del 2020 Al 31 de marzo Ya pueden cambiar Su acumulado Es decir Ya están disponibles Esos puntos ¿Verdad? Ustedes acumularon Desde el pasado 1 de octubre Del 2020 Al 31 de marzo Pasado Así que pueden acercarse En la caja A preguntar En las cajas De los De los supermercados Ahí ellos tienen el saldo Usted nada más Da el código de socio Y lo puede aplicar Y ellos le dan el saldo Y una vez lo aplica Y además Ya desde el 1 de abril Y hasta el próximo 30 de junio Están aplicando ¿Verdad? De nuevo Este programa De lealtad Acumulando un 2% En los supermercados Y un 1% En los demás áreas De la cooperativa Todos los martes De feria Como les decíamos Antes Aprovechen Están los vegetales Super frescos Las verduras Hay carnes Y un montón de productos Como hemos visto Durante esta tarde En promoción Están bien identificados De las promociones ¿Verdad? Sí, tienen un papelito ¿Verdad? Sí, están muy bien Pero sí Vale mucho la pena Un hablador Se le llama eso Exactamente Un hablador ¿Verdad? En las góndolas Ahí en el supermercado Y además Recordarle la feria De herramienta eléctrica Con asesoría técnica Con su marca favorita ¿Quién está hoy? Hasta el próximo 17 de abril Hoy está El Bajo San Juan Red Power Mañana Estará la marca Total Y el sábado Maquita ¿Y en San Pablo? En San Pablo Estará Hoy está De igual Mañana estará Maquita Y el sábado Estará Total Muchas promociones Excelente Aprovecharlas Claro Y ya estaríamos ahí Con las promociones Del día de hoy En supermercados Yo ya estoy con la comida ¿Estamos listos? Yo ya estoy listo Eso me alegra montones Diego Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Ya tiene hambre? No, no, no Aquí con el café vamos Vamos bien Vamos bien Ok, vamos con la pasta Primero la pasta El choc swing Ajá Vean que rico Se ve ese choc swing Ok Pongamos la emoción Delicioso Emociones Pongámosles carnes Ok ¿Cómo se ve eso? De ahí Yo sé que en casa Todos dicen lo mismo Ok, vamos a ver Ahí está Como tiene Un poquito de salsa china Siempre No me esconda la toalla ¿Vos ve? Me gusta hacer bromas ¿Verdad? Sí Perfecto ¿Cómo se ve ese choc swing? ¿Estamos bien? Delicioso Ok, vean el pastel Este es el pastel Que lo hice súper fácil Diego ¿Verdad que fácil se hizo? Así es Sí Entonces vean lo que vamos a hacer Vamos a sacarlo Ok Qué bueno El aroma que nos da este pastel Viera ¿Qué puede ser? Una lasaña, José Parece una lasaña, ¿verdad? Sí Digámosle lasaña Qué rico ¿Cómo lo ven? Ahí lo tienen Véanlo en casa Como queda por dentro Así es Véanlo ahí Cómo se ve Es que está picando Está calientico Está calientico Véanlo Cómo se ve eso ¿Ven? ¿Ven la pasta bien cocinada? Y Véanlo aquí Qué fácil, ¿verdad? Dos recetas súper fáciles El día de hoy, Diego Demasiado Y deliciosas, ¿verdad? Digamos que dimos una vuelta al mundo ¿Verdad que sí? Nos fuimos hasta Asia ¿A Asia? ¿Y tal vez qué? Eso puede ser como Vamos como Italia Italiano, ¿verdad? Por ahí Y estamos en la zona Los Santos Entonces Cocina Fusión Cocina Fusión Italia Los Santos Sí, exactamente Así es, Diego Agradecerle por estar con nosotros nuevamente Y recordarles Este fin de semana ¿Cómo está la...? Viernes, sábado y domingo Estamos ya normales Sí, si Dios lo permite Más bien muy agradecido Con la gente que nos apoya ¿Verdad? Sí Es algo que tal vez no me voy a cansar De agradecerle a la gente Que Nos hacen llegar hasta la casa de cada uno Y sí, el viernes estamos con alitas Hamburguesas Que son buenísimas Las alitas, sí Sí, excelentes Y las hamburguesas ni para qué Enormes Qué dicha Y los nachos también Estamos el viernes Eso es como para Para empezar el fin de semana Para empezar el fin de semana Hay con unas aguadulces y chocolates tal vez Y para los futboleros El domingo de clásico El domingo de clásico ¿Usted qué qué? ¿Cómo ve eso? Yo no tengo muchas esperanzas Con el Deportivo Zapriza, Diego ¿En serio? Con la goleada de ayer No, no, bueno Y no Sí, creo que está preocupante eso Claro Pero me imagino que tal vez ese Mañana Roy y Francisco Así es Invitarlos para que mañana venga el análisis De Sí De fútbol nacional en Tertulia En Tertulia En fútbol con café Con Francisco Godínez Roy Naranjo Y Willy Rojas Y con William, sí Excelente Este, no Vamos a Mañana tenemos que ver ese programa A ver Claro Porque se las trae Hay mucho, mucho análisis Bastante No, y lo preocupante Pues lo que viene Sí Me preocupa muchísimo la eliminatoria La eliminatoria Así es Bueno y no No, terminamos hablando de fútbol aquí Qué raro Este nos va a llamar Francisco Que le estamos quitando No, no, no Está bien, muy agradecido De verdad Este, nos vemos el próximo jueves Si Dios quiere Excelente Y vamos a seguir este De ahí, no El fin de semana estamos para servir Recuerden Visitar la página en Facebook De Day de Eventos Ajá Ahí vamos a estar publicando Ahí vamos a estar publicando Diego ¿Verdad? Sí Siempre está atento a publicar Todo, refrescar un poquito Lo que tenemos este fin de semana Los menús que tienen Y además El teléfono 8390 5189 Ahí a través de WhatsApp O la llamada ¿Qué van a estar atento? Ahí los vamos a atender Atenderlo Ok Y con mucho gusto Ojalá se pueda dar Eso ya depende de nosotros mismos Entonces Muy importante Sigámonos cuidando en casa Por favor Porque lo que viene Tenemos que cuidarnos más Así es Y vienen primeras comuniones en mayo Ajá Y seguramente bautizos Diego Ya hay varias Sí Bautizos Sí No, no, perfecto Nos vemos bien en ocho Si Dios quiere Josué Si Dios quiere Muchas gracias Muchas gracias a todos Y nos vemos Un saludo al vecino Que está por allá A Juan Luis A Papi Sí, por ahí está Perfecto Muy buenas tardes a todos Y nos vemos el próximo jueves En una nueva edición más De Notivision La revista Gracias Una respuesta solidaria para quienes lo necesitan Gracias por ver el próximo jueves